Dice tres cosas. Ya mencioné que se trata de fortalecer el sistema de la seguridad social mediante la estrategia de atención primaria, que como ustedes saben, tiene una historia y ha tenido muchas versiones y modalidades, y si miramos argumentales, por eso también hay muchas miradas y experiencias, pero en todo el proceso delimita más. Esa es una de las cosas que se trata. Bueno, enseguida es que ahí mismo en el artículo primero, con el concurso del Estado, la sociedad y las instituciones, que es en términos abstractos lo que se trata de los intermíos más concretos en esa área productiva que se comunicaba en la vida hace un momento. El Estado, pues son finalmente las políticas, las instituciones, salud, educación, protección, etc. y el concurso de participación comunitaria, que viene siendo la expresión operativa de la sociedad. Y voy a revisar lo que tiene que ver con la atención primaria, porque pues hay otros temas que me hizo una ley acerca de conocidades financieras y demás, porque pues quiero conocerme en eso porque es lo que más nos interesa y además es lo que me siento más competente para hablar sobre eso. Luego, plantea una definición de la atención primaria que es bastante diferente a todas las que conocemos. Habla básicamente de la atención primaria, es una estrategia de coordinación operativa, interinstitucional, etc. Propone, o señala la importancia de fortalecer la capacidad presolutiva de los niveles que va a cumplir. Y eso nos plantea también muchas preguntas en esa dirección que hemos estado trabajando nosotros, porque es una institucionalidad y una experiencia de cómo, porque es una capacidad presolutiva, local y salud mental. En los hospitales de Lula. Nos plantea eso. Plantea como eje grande lo que llaman unos equipos de atención, que son formados por una serie de profesionales de distintas disciplinas, que serían como la mediación entre la comunidad y los servicios. Me quedan preguntas de ver eso cómo va a funcionar, de ver cómo se articula eso con los servicios. Pues ya yo me quiero poner a hacer mis comunidades personales, porque no es de lo que se trata de esta reunión, pero me quedan muchas preguntas. Pero plantea que la mediación para acceder, para presentar el acceso, son esos equipos de atención y presentar una forma de cómo financiar. Y plantea un campo muy amplio de expectativas y muy complejo, en el que todavía estamos pensando en los crudos y muchas cosas, porque dice que queremos atender individuos y poblaciones, queremos atender desde promoción hasta rehabilitación, queremos atender grupos especiales, víctimas, discapacitados, mujeres afectadas por la violencia sexual, etc. Queremos integrar los distintos niveles de competencia del sistema, o sea, las pretensiones son muy altas.